La central nuclear de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas desde el pasado mes de marzo, es ahora propiedad de Rusia, según Vladimir Putin. Al firmar un decreto el miércoles, el presidente ruso se apropió oficialmente las cuatro regiones, anexionadas el pasado viernes tras unos referéndums tildados de farsa por Occidente. A raíz de esto, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica aceleró su visita a Kiev, con la que quiere discutir el establecimiento de una zona de protección alrededor de la central nuclear más grande de Europa. A primera hora de la tarde, el presidente ruso dijo que confiaba en la estabilización de la situación militar en los territorios anexionados. Por supuesto, suponemos que la situación se estabilizará y podremos desarrollar estas zonas de forma pacífica. Tras los éxitos militares en el noreste, en la región de Kharkiv, el ejército ucraniano continúa su contraofensiva. En el sur, en Kherson, donde los combates siguen, el ministro de Defensa ruso asegura que sus fuerzas mantienen su posición y repelen los ataques. En otra parte del este, en la región de Lugansk, un funcionario ucraniano dijo que sus tropas habían logrado progresos. Podemos decir oficialmente que la desocupación de la región de Lugansk ha comenzado. Ya se han liberado varias localidades del ejército ruso, de los ocupantes rusos. Todos estos soldados entienden que están derrotados. Pero para el Kremlin no hay duda. A pesar de los reveses sobre el terreno, los territorios anexionados seguirán siendo rusos. Esto no es una contradicción. Los territorios anexionados serán rusos para siempre, serán reconquistados. El miércoles, los estados miembros de la Unión Europea votaron una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluyen más restricciones en el comercio con Moscú de productos siderúrgicos y tecnológicos. Y un tope en el precio del petróleo para las entregas de crudo ruso vía Europa.